Helen Anaya San Román, presidenta de la Canirac en León y Guanajuato, externó que la feria no les dejó las ganancias esperadas, pero sí se logró una recuperación económica, ya que el 35% de los restaurantes en la zona sur, o más bien pegados a la zona de la Feria Estatal de León, tuvieron una recuperación económica, mientras que los restaurantes que invirtieron en el distrito León MX también recuperaron una mínima parte de su inversión. MX, pues bueno, tuvieron una afluencia considerable, pero tomando en cuenta que estos restaurantes no se pusieron por una temporalidad, sino que van a ser lugares ya fijos, hicieron una inversión importante en sus instalaciones de cocina y todo, de tal manera de que o se recupera un poco la inversión o se tiene un beneficio económico vía utilidades. Entonces, la verdad, se recuperó un poco la inversión que se hizo para la instalación de su cocina, de toda su cámara de refrigeración y todo lo que ellos necesitaban y quedaron satisfechos con los resultados. Pese a que fueron varios los restaurantes que participaron en la edición de verano de la Feria Estatal de León, con algunas promociones, la zona norte permaneció con el número de ganancias exactamente igual, no generaron nada, ya que no hubo un incremento en sus ventas. Sin embargo, la zona que sí se benefició un poco más fue la que estuvo pegada a la Feria Estatal de León. En el distrito MX, León MX, reportan que tuvieron buena afluencia en comensales, que tuvieron buenas ventas, pero tomando en cuenta la inversión que tuvieron que hacer, que ya va a ser una inversión permanente, no fueron cosas temporales, sino que ya se van a quedar ahí para la Feria de Enero y para las ferias que sigan, pues tomando en cuenta recuperaron una parte de la inversión, pero quedaron contentos con los resultados y los resultados. Informo, para Noti13, Jessica de la Cruz.